En un restaurante que hay aquí, una terracita, y son las cuatro, creo que son las cuatro en punto, y está tocando el reloj aquí astronómico, vamos a acercarnos. Ahí lo veis. Está todo el mundo grabando, fijaros. Toca la trompeta. Veis cómo graba todo el mundo, yo también, claro. Arriba. Ahí arriba. También hay gente grabando y tocando una trompeta. Hay uno, no sé si no se ve muy bien, pero hay uno vestido de rojo y amarillo que ahora saluda. Con un sombrero. Veis que hay bastante ambiente. Bueno, pues nada, hasta ahora, a esperar hasta las cinco para verlo otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!